Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Kevin Martínez, el tercer fichaje del Toluca para la apertura 2024, ¿quién es y cuánto costó? El comienzo de un nuevo ciclo en las fuerzas básicas del Toluca no pasará únicamente por el cambio de director. Con el inicio de la era Morigi en los Diablos Rojos, sino que ya se ve reflejada en las incorporaciones del mercado de fichajes, apuntado a grandes prospectos del fútbol mexicano. Luego de la adquisición del joven Emiliano Freifeld desde los Pumas de la UNAM, la directiva escarlata continúa manos a la obra en busca de otros grandes proyectos del país que puedan nutrir a sus propias divisiones juveniles y luego ser promocionados y potenciados en el primer equipo. Fue así como en las últimas horas llegó a un acuerdo para la contratación de Kevin Martínez, delantero de 18 años perteneciente a los Cimarrones de Sonora que viene de ser el máximo goleador de la tercera división de México y determinante en las grandes citas. El talentoso atacante llega tras brillar en las instancias decisivas de la liga de tercera división con el equipo filial de Cimarrones, anotando en todas las fases eliminatorias de la última edición de esa competencia y siendo trascendental para la conquista del título logrado por todo el grupo. Martínez convirtió 17 tantos en 15 juegos en la pasada campaña, plasmando así un promedio goleador de una anotación cada 79 minutos de juego. En la liguilla del torneo marcó dos goles en octavos de final, dos goles en cuartos de final, tres goles en semifinales y un gol en la final para darle el trofeo a su equipo. Por otro lado, opción para la Liga MX, Vanega Sexto Luca busca equipo tras quedar libre. El defensa colombiano de 28 años de edad, Óscar Vanega, se encuentra buscando equipo fuera de Colombia tras quedar libre de contrato con el Millonarios Club. El cafetalero tuvo un paso por los diablos rojos de Toluca, por lo que podría considerar regresar a la Liga MX. De acuerdo con información del periodista Nahuel Ferreira, Vanegas quiere jugar fuera de Colombia nuevamente, por lo que tiene la libertad de buscar equipo con el pase en su poder, al no renovar contrato con los Millonarios. El defensor Óscar Vanegas no renovó su vínculo con Millonarios y quedó con el pase en su poder. Ganó tres títulos en su carrera y jugó 190 encuentros como profesional. Anteriormente tuvo un breve paso por Toluca. A sus 28 años busca salida nuevamente al exterior, informó. Óscar Vanegas estuvo un año en el fútbol mexicano con los diablos rojos de Toluca, jugó en el Apertura 2021 y Clausura 2022. Disputó 28 partidos en total, registrando un gol, 5 amonestaciones y una expulsión. Tras salir de Toluca fichó con Millonarios, equipo donde jugó 39 partidos y ganó tres títulos. Por último, jugador de selección mexicana llegaría a Toluca por cifra millonaria. Los diablos rojos de Toluca estarían cerca de cerrar su primer fichaje de cara a la apertura 2024 de la Liga BBV AMX, de acuerdo a fuentes cercanas al Club del Estado de México. Dicho futbolista llegaría desde otro club del fútbol mexicano, en donde ya fue campeón de múltiples competencias. Se trata del extremo mexicano Jesús Gallardo, quien dejaría los rayados de Monterrey tras pertenecer a los del barrio en los últimos seis años, ya que llegó el jugador tabasqueño al Club de la Sultana del Norte en el verano del 2018 proveniente de los Pumas de Universidad Nacional. El tabasqueño perdió la titularidad a lo largo del clausura 2024 de la Liga BBV AMX en la lateral izquierda de la pandilla en contra de su compatriota Gerardo Arteaga, quien acababa de regresar tras su paso por el fútbol europeo con el Genk de Bélgica. Gallardo fue usado por su director técnico Fernando Tan Ortiz a lo largo del semestre como extremo por la banda izquierda. Sin embargo, en dicho rol fue degradado a la banca de rayados en un papel secundario. ¿Cuánto pagaría el Toluca por Jesús Gallardo? Reportes indican que la cifra que pagarían los diablos rojos del Toluca sería cercana a los 5 millones de dólares, además de que igualarían el sueldo que actualmente perciben los rayados de Monterrey, uno de los factores claves para que el jugador de la selección mexicana supuestamente optara por dejar a la pandilla y buscar nuevos aires en un rol mucho más protagónico. Jesús Gallardo también habría sido buscado por las chivas institución que presuntamente intentó contratarlo hace seis meses antes de que arrancara la liga BBVA MX, aunque los de Jalisco no tuvieron éxito por cuestiones económicas principalmente.